¡Bienvenidos a Cat Juguetes! ¡Miau! Chelsea, ¿estás preparada para ver Frozen 3? Sí, estoy súper emocionada. Llevo más de un año esperando el estreno. Pues venga, vamos. Hola, buenas. ¿Qué van a querer? Yo quiero unas palomitas de mantequilla y un refresco de limón. ¿Y tú, pequeña? Yo voy a querer unos caramelos de chocolate y un refresco de cola. ¡Que disfrutes de la película! ¡Ya empieza! Sí, ¡qué nervios! Me quedo este outfit, pero necesito algo más glamuroso. Tengo el vestido ideal. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Me lo llevo! En total serán 2000 euros. ¿En efectivo o con tarjeta? Con tarjeta, por supuesto. ¡Oh, vaya! Parece que no funciona la tarjeta. Bueno, pues me lo llevo y te lo pago la semana que viene. ¡Oh, lo siento! No es posible. Normas de la empresa. Tendré que ir a sacar dinero. ¡Buf! Menos mal que Raquel no me ha visto. ¡Oh, no! Tampoco puedo sacar dinero. Y ahora me quedo sin mis modelitos. ¿Hacemos el mismo peinado de siempre? No, creo que necesito un cambio. ¿Qué, Chelsea? ¿Te ha gustado la peli? Me ha gustado un montón. Pero estoy un poco triste. Porque tendré que esperar otro año más para la cuarta parte. Solo hay una cosa que me haría muy feliz. ¿El qué? ¡Ira mi cafetería favorita! Aquí tienen un capuchino con doble de nata y un pastelito de Hello Kitty. ¡Que aproveche! Acaban de abrir una tienda de ropa super cool. Ya, bueno. Pero me ha gustado toda la paga que me da Barbie en un videojuego. Ya, yo tampoco tengo nada de dinero. ¡Qué injusto! Ojalá yo hubiera dinero. ¡No me lo puedo creer! ¡Mis deseos se han cumplido! ¡2.000 euros! Con esto podemos comprarnos toda la tienda de ropa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, chicas! ¿Os gustaría ayudarnos a recaudar fondos para reconstruir el refugio de animales que con el tornado se ha caído todo el techo? Me parece que la ropa va a tener que esperar. ¡Oh, vaya! ¡Es muchísimo dinero! ¡Gracias, de verdad! Con esto los animalitos estarán resguardados. No hay de qué. El dinero fue un regalo del cielo. ¡Este batido está delicioso! ¡Hey, Chelsea! ¡Mira quién viene por ahí! ¡Hola, chicas! ¿Dando una vuelta? En realidad, íbamos a comprar ropa en la nueva tienda. ¡Con 2.000 euros que nos habían caído del cielo! Pero los hemos donado para reformar el refugio de animales. ¿2.000 euros? ¡Eso es justo el dinero que he intentado sacar del cajero! Bueno, Raquel, no te enfades. Al menos el dinero ha ido a una buena causa. ¡Tu hermanito y su amiga me van a devolver cada euro! ¡Que puede ser peor que quedarme sin mi ropa de diseñador! ¿Eh? ¿Qué? ¡Hola, chicas! ¿Os gusta mi nuevo look? Es... ¡Diferente! ¡Oh, no! Justamente había elegido un vestido de ese mismo color. Por primera vez íbamos a ir conjuntados. ¡Esto es más interesante que la peli que acabo de ver! Si os ha gustado el video, darle like y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en el próximo video, Catfans!